El arte es una experiencia que nadie se debe prohibir, por lo tanto todos nos debemos permitir vivir el arte. En esta edición de Colfondos Art Expo reunimos la obra de 20 artistas, un total de 90 obras en exhibición y asistir a una exposición de arte no es más que darse la oportunidad, tener el privilegio de conocer el mundo creativo, el mundo sensible de un artista, su visión de mundo sobre la naturaleza, sobre la belleza, sobre la vida misma y esa fue la exposición que quisimos diseñar para esta edición, así que el próximo año no se pierdan Colfondos Art Expo. Colfondos Art Expo